LENENSE 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 Somos España, Asturias la cuenca La puerta de entrada siempre está abierta No puedo dejar de quererte Hay clubes mayores con ligas mejores Contigo estaré hasta el día de mi muerte El club de la mina de negro carbón La misma locura perdura por siempre Recuerda Ricardo lo suyo es pasión De ti aprendimos lo que es importante Amar como amaste nos hizo más fuertes Verde y blanco Mi lema aquí el corazón del consejo de Elena Compartimos problemas cargamos la pena Subiendo y bajando pero siempre en escena Hubo un inicio pero no hay un final LENENSE ya sabes un club inmortal TENATV TENATV La televisión del consejo ONLINE TENATV TENATV